La capital entrerriana se convirtió en la primer ciudad argentina en agasajar con un gesto de poner el nombre de una calle a su santidad Francisco I. Es una iniciativa general porque realmente nuestra ciudad ha calado muy profundamente la designación de Papa, de quien hasta ese momento ejercía la representación de la Iglesia a nivel nacional. Así que en vistas también de lo que ha sido para la ciudadanía en general en Paraná, evidentemente los concejales han sido receptivos a ese clamor y por eso la designación de la calle. Si bien hubo que subsanar algunos inconvenientes relacionados con las nomenclaturas de las arterias en la ciudad de Paraná, la cuadra de Montecaseros, donde está la catedral que va desde calle Urquiza a 25 de mayo, se denominará, una vez que lo promulgue la intendenta Blanca Osuna, Papa Francisco. Hubo que alterar algún proceso habitual para lo que es la comisión de nomenclatura, donde lleva un tiempo y la persona tiene que estar fallecida y no puede llevar nombres de fantasía. Toda una cuestión reglamentaria, pero que en este caso tratándose de una cuestión tan excepcional como contar con un Papa argentino, algo que no había ocurrido nunca, ojalá que alguna otra vez vuelva a ocurrir en la historia, pero bueno, no deja de ser excepcional por ser la primera vez. Se alteraron algunos procedimientos para lo cual el cuerpo tiene absoluto poder para poder hacerlo, porque es el pleno del cuerpo del Consejo el que en definitiva también desarrolla los marcos jurídicos para cómo se desarrollan estos procesos. Así que con absoluta capacidad así se ha designado y pensamos que es una cosa no de las cuestiones que hacen al urbanismo de la ciudad, pero que sí hacen a la identidad de la ciudad. Nos parece una iniciativa interesante desde esa perspectiva. La iniciativa del cambio de nombre fue presentada con las firmas de los concejales del radicalismo, el Frente para la Victoria y el Peronismo Federal, mientras que el único representante del socialismo se abstuvo de votar a favor de la normativa, valiéndose de lo que se había expuesto anteriormente y que tiene que ver con la nomenclatura de las calles. Yo no lo tomaría como un resquemor o una oposición, simplemente una observación. Y de hecho creo que corresponde la observación, como también, como bien recién lo decías, la observación queda saldada en cuanto es el propio cuerpo de la legislatura local la que toma la determinación. Ahora quedará en manos de la Presidenta Municipal la posibilidad de refrendar la ordenanza, de promulgarla en definitiva o de vetarla, que supongo que no va a vetarla porque además también ella está muy contenta con la designación del nuevo Papa. Para los paranaenses se trata de la posibilidad de jerarquizar una pintoresca zona de la ciudad como es donde está la Catedral Metropolitana, el Arzobispado y el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Me parece muy bueno, muy bueno. Digamos, cree que es una posibilidad importante, ¿no? Muy importante, cómo no, muy importante, por más el Papa que tenemos, ¿no es cierto, argentino? Lógico. Me parece muy bien, perfecto, es una forma de acrecentar la fe religiosa que con todo esto cambia y va a ser muy productivo y muy bien para todos. Yo creo que es lo mejor que puede hacer para que acerque más a la gente porque estamos necesitando más, que nos llegue más la religión, vamos a decir. Yo soy católica y siempre me quejo de que nos tiene que incentivar un poquito más cuando nos alejamos. Es un buen referente, Francesco, para nosotros. ¿Cree que esto va a lograr también que mayor cantidad de fieles o personas que están descreídas se acerquen? Sí, por supuesto, porque su santidad es muy convocador y sobre todo de los jóvenes.